Ey, oh, oh, I'll be on the drums ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien, pero en realidad sabe mal Y que me tiene desvelándome Y tal vez, tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir Quieras salir Pero tranqui Que es el frío y la espera siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Porque tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfine Ya nos he vuelto a sonreír Tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfine Ya nos he vuelto a sonreír Porque te roba hasta el corazón Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta Tienes una receta secreta y juro que me altera Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde 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 Hago mil preguntas y y no responde Por lo que hice, por lo que no era real, pero éramos felices Y ten cuidado con lo que dices, palabras no sacan sangre pero dejan cicatrices Y ahora te valoro más de lo que un día te valore Y aunque creías que fuiste la única en su día, también lloré No te voy a mentir, de ti no fue de quien me enamoré Pero no necesito tu perdón, hace tiempo que me perdoné Estoy con síntesis, con sana, no un polo Siempre estoy solo aunque nunca estés solo, no quiero la plata Vamos por el oro, cojones bien puestos locos como el cholo A las vistas de nadie, la opinión de todos Estar por moda, hacer un café, mi modo más cogido por los cuernos el toro Ya no doy la mano pa' que me cojan el codo Y ahora lloras porque nadie te cuida Porque intentaste matarlo que un día te dio vida Visto el bien, el mal y son todas cosas parecidas